bienvenidos a aula pública hoy tenemos a manuel fernández que nos va a contar cómo afrontar un examen de bau de historia del arte para la comunidad de madrid bienvenidos hacía mucho que no estábamos por aquí pero ya hemos vuelto con fuerza y hoy tenemos a manuel fernández profesor de historia del arte de segundo de bachillerato que nos va a contar los tips y los mejores consejos para afrontar con éxito el examen de historia del arte de bau así que sin más preámbulos vamos con manuel fernández qué tal estás manuel hola qué tal cómo estáis pues encantados aquí de tenerte cuéntanos pues mira una primera consideración con respecto a la asignatura de historia del arte visto desde el punto de vista de los docentes me imagino que pasa en muchas asignaturas de segundo de bachillerato que te encuentras con alumnado que no todo el mundo tiene intención de hacer la bau y no todo el mundo tiene la intención de hacer la bau por la asignatura optativa que tú estás dando no entonces ahí se tienes como tres perfiles tienes el perfil del estudiante que quiere terminar el bachillerato y ya está hacer un grado superior de formación profesional tienes al estudiante que quiere hacer la bau pero igual tu asignatura no y después tienes al estudiante que quiere hacer la bau y quiere hacer la bau con tu asignatura entonces son tienes que plantear la asignatura desde el principio pensando en esas tres por perfiles que tienes de antemano y yo creo que también hay una cosa importante que hay que destacar que es que la decisión de hacer la bau por tu asignatura es única y exclusivamente de los estudiantes no es tuya tú no mandas a gente a la de bau como docente los estudiantes de manera voluntaria van a hacer tu asignatura y tú tienes que pensar en hacerlo lo mejor posible para que ellos quieran ir y si no también está bien y lo máximo la idea es que aprendan lo máximo y que consigan los objetivos que ellos estén planteando a lo largo del curso eso como como idea principal y además en biología pues nos pasa un poco lo mismo no que bueno que al final quizá los profesores pues enfocamos mucho lo que es la asignatura para para el examen de bau no y al final pues sí que pierdes ciertamente el punto de que la decisión no estudia no que al final pues recae sobre ellos no que es un poco lo que lo que vienes contando entonces qué pasa con la asignatura de historia del arte de segundo bachillerato pues nos encontramos una serie de dificultades no como vamos a ver aquí entre ellas vamos a ir viendo vaya ahí estamos es una asignatura que para el alumnado es completamente nueva se ha dado historia del arte en en etapas anteriores pues por lo general a ver aunque está en temario en la eso lo normal es que no porque es una parte de la materia que está rinconada está al final de temas muy largos y normalmente se suele obviar vale eso ya depende del propio docente concretamente no se intenta que no pero es muy raro que el alumnado pues pueda tener conocimientos previos de historia del arte entonces es una asignatura completamente nueva y en la manera de aprenderla pues tienes que irlo haciendo sobre la marcha porque la gente no aprende por osmosis la gente aprende practicando entonces tú tienes que darle esa práctica para que aprendan no entonces ese es un primer problema tenemos un segundo problema en la siguiente imagen que es que tiene un vocabulario nuevo abundante y muy específico es un lenguaje nuevo entonces es como yo siempre les digo que es como aprender un nuevo idioma tienes que hacerte con ese vocabulario me imagino que en el campo científico pasa exactamente igual efectivamente y que nadie sabe nace aprendido entonces eso hay un rodaje hay importante en el cual tienes que irles enseñando el vocabulario y las herramientas que tienen que utilizar a lo largo del curso y eso también es una dificultad si me permites un inciso en este caso es aún más complicado porque en ciencia tenemos un vocabulario súper específico pero ellos ya tienen un background de anterior no de que se ha dado biología a lo mejor y que o geología por ejemplo y que ya tienen eso de antes ya tiene incorporado poquito a poco ese vocabulario y sin embargo aquí es totalmente nuevo claro aquí no aquí no encima tienes vocabulario en diferentes idiomas el otro día estaba explicando es que ha chato y lo tienes que saber escribir y tienes que saber lo que es entonces hay mucho vocabulario en francés y en italiano entonces tienes que claro eso es otra cosa no además siguiente no vamos con la siguiente vale el temario a veces es incomprensible porque está mal diseñado básicamente porque hay cuestiones del temario que lo veremos en la siguiente parte que están superadísimas a nivel científico como por ejemplo que los pintores de los primitivos flamencos los meten en gótico cuando todo el mundo sabía que eso renacimiento o cuando al greco le meten en renacimiento español cuando todo el mundo sabe que es manierismo entonces todo tenemos esos problemas que es que la ciencia avanzado bastante y el temario es tan quilosado en unas ideas que estaban en boga hace 30 años entonces tenemos ese problema a la hora de transmitir la asignatura porque está muy desactualizada y hay cosas que son muy difíciles de comprender tal y como está bueno vamos a ver si además más por aquí no hay más después el alumnado tiene que aprender 132 autores ahora veremos el modelo de ficha de autor que son de 10 líneas cada uno si multiplicamos son mil trescientas 20 líneas lo que se tienen que aprender solamente para una de las preguntas de las cuatro preguntas no entonces eso es durísimo porque tienen que empezar a trabajar con los autores desde el primer día además otro problema que tienen es que tienen como cuatro o cinco autores al principio que son escultores y arquitectos griegos pero después hasta renacimiento no sale nadie y eso es un problema porque tienes una larguísima edad media que la cual tú no estás viendo autores y que si no trabajas desde el primer día con las fichas de autores que ahora veremos el modelo te encuentras que luego no llegas que luego es un trabajo de hormiguita desde el primer día y si no lo planteas así la estás liando muchísimo pero muchísimo es imposible recuperar entonces es una cosa que hay que hacer desde el primer día planificar desde el primer día y enseñarles a hacer desde el primer día evidentemente cuando llevan dos semanas haciendo fichas de autores una cada día ya saben hacerlas y eso es muy bueno lo que pasa es que hay que ponerse madre mía sí 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 pues así que es mucho mucho no claro y ya lo 132 autores no es poca cosa claro y ya lo último es que hay momentos de pánico bueno esto esto pasa en todo porque estamos en segundo bachillatra es mucha materia y es una materia inabarcable y que y se se presta a comerse el tiempo el espacio y el esfuerzo de muchas otras entonces es difícil equilibrar efectivamente efectivamente así que bueno bueno pero lo del pánico además fíjate que lo del pánico también es una cosa que hay que trabajar desde el primer día porque yo creo que se deja un poco de lado y lo que es la estabilidad mental a lo largo de todo el curso quizá es una de las cosas más importantes yo siempre les digo que al menos al menos puede llegar a ser hasta un 30% del examen el ir en un estado mental bueno el haber estado trabajando el estrés el control del estrés cómo afrontar los exámenes y eso es importante también y el control de las expectativas eso es importante también entonces vamos con nuestro querido temario que ahora yo creo que la gente va a alucinar aquí tenemos el temario bueno este es el temario transcrito de la ley vale vale como por dónde se empieza por el la historia del arte pues yo reboticé la asignatura como breve historia del arte occidental porque porque es muy eurocéntrico y claro empezamos en la grecia antigua según el temario oficial es decir nada de prehistoria nada de mesopotamia nada de egipto así a lo bruto a lo bruto sí entonces claro yo sí que he dado esa ese temario muy poco menos de lo que me hubiera gustado pero sí que lo he mencionado y si existe si lo han visto mi alumnado no entonces eso pasa en muchos sitios este temario vale está compuesto por seis bloques los cuales si lo vas pasando es imposible es imposible llegar a todos porque porque existe occidental claro otra madre mía otro bloque 3 de esa edad media después renacimiento después la estética renacentista en españa barroco después siglo 18 ya empezamos siglo 19 y después del siglo 20 se está llevando los bloques 5 y 6 al bloque 6 no llega nadie en españa madre mía porque no porque la segunda segunda mitad del siglo 20 vamos a ser honestos no llega a nadie en españa porque es imposible y eso lo sabe lo sabemos todos claro 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 la idea es esto se presta a dos cursos de bachillerato primero y segundo si lo queremos hacer bien vale si no pues pasa lo que pasa entonces vamos con el modelo de examen para que veamos exactamente de qué estamos hablando y claro nosotros preparamos la asignatura con respecto a esto yo me siento muy afortunado porque a mí no me han cambiado el modelo de examen desde principio de curso hasta ahora a compañeros de lengua castellana o de historia de españa que son los casos que yo conozco les han cambiado los epígrafes les han cambiado parte del temario sobre la marcha sobre diciembre más o menos así para que y cosas que habían dado no les valen cosas que tendrían que haber dado en el según el nuevo temario no las dieron en su día las tienen que preparar estas cosas bonitas que pasan entonces nos encontramos con que en historia del arte tenemos cuatro preguntas vale cuatro preguntas que dos de ellas la primera segunda valen dos puntos y la tercera y la cuarta valen tres puntos cada una total 10 entonces si ves en la primera pregunta es una pregunta de tema vale en el cual esto está dividido en dos partes es de dos puntos en la primera parte es características generales sobre lo que se te pregunte en este caso el tema es goya vale en la opción a porque hay opción hay opción b y después pinturas más representativas sería el otro punto vale después la segunda parte sería análisis de obra vale que puede ser pues una pintura una escultura o una obra arquitectónica eso es lo más normal vale que después te las adjuntan en color que se ve más tarde en la tercera pregunta que es de tres puntos ya son hay que realizar seis de los ocho términos que aquí se se juntan vale términos artísticos y hay que definir cada uno de ellos en cinco líneas como mínimo cada uno claro cinco líneas de mosaico que a cinco líneas de claro oscuro cinco líneas de acuarela ahora diremos cómo hacemos para contar cinco líneas de esto porque claro claro entonces en fin cada uno te vale medio punto y después de los autores famosos vale tienes cinco artistas propuestos a realizar tres vale de diferentes periodos de acuerdo entonces ese te vale un punto cada uno vale pero los autores hay que hacer diez líneas entonces de líneas de líneas es mucho para un autor entonces hay que saber hacerlo bien claro que es lo que se pide realmente es parte de su vida parte de su obra de su desarrollo que aporta la historia del arte ejemplos de otras obras suyas ejemplos de obras de contemporáneos eso claro claro ahora lo veremos con detalle pondremos algún ejemplo esta es la opción b como su vida románica con lámina con otro vocabulario con otros artistas y después si se ve pues te pone la lámina aquí está cómo se corrige lo que se pide en cada uno es una rúbrica vale que eso también se lo hemos facilitado y después si ves las láminas pues en el primero está el disco voló de mirón vale esta sería la estas láminas van en color o como estos van en color estaban en sus ciertas láminas se las dan en color vale y después la segunda vale aquí pues sería mica de picasso entonces el problema que tiene esta gente es que tiene que meter todo lo que tú has visto en cuatro caras es un cuadernillo de cuatro caras y no pueden ampliar más espacio porque no hay más espacio cuatro caras punto pelota vale ahora veremos cómo se pueden combinar porque la idea es que pueden de esto que hemos visto vale y al final haremos una serie de recomendaciones sobre qué es lo que yo creo que sería lo mejor para ellos lo más provechoso pero la idea es que tienen que coger dos preguntas de dos puntos y dos preguntas de tres puntos independientemente de cuáles sean ellas vale o sea pueden coger y pueden ir intercambiando entre las dos opciones vale pero siempre siguiendo ese criterio dos preguntas de dos puntos y dos de tres puntos vale vale pues entonces vamos a empezar por la la pregunta del tema es según el temario que les vamos dando en apuntes desde ahí es donde sale pero vamos a ver cómo se resuelve un comentario de imagen vale vale entonces he querido coger un ejemplo de imagen arquitectónica y evidentemente no se comenta igual una imagen arquitectónica que una escultura que una pintura la escultura la pintura son parecidas en cuanto a esquema pero la arquitectura no vale entonces ahí están los criterios de bau vale y después las partes vale entonces y el modelo de resolución de comentario de imagen para ello yo lo que he utilizado es el comentario de imagen del coliseo vale que primero lo que vamos a hacer es ver como cuáles son las partes en las cuales hay que detenerse vale por cierto son 30 líneas por cada pregunta que lo que viene siendo una cara de folio vale donde se dedica una cara de folio para cada una de las cuatro preguntas vale entonces en el caso de la comentario de imagen nos encontramos que esto está dividido si vamos bajando un poco en cuatro partes vale primero identificación y descripción de la obra aquí en muy brevemente hay que decir que se cree que se está viendo vale si lo identificamos si no lo identificamos nos dejamos eso para el final vale a modo de conjetura pues creo que después de haber hecho este análisis creo que estoy viviendo el coliseo de roma el anfiteatro clave vale después como decía el tema de la identificación y si se puede hacer bien y lo primero y si no pues no pasa nada también es importante cuando estás describiendo una obra arquitectónica que estoy viendo el interior el exterior que me están mostrando hay veces que te pueden mostrar una foto del exterior y otra del interior para que comentes ambas cosas vale entonces eso depende en arquitectura se presta eso en escultura en pintura no vale después en el segundo parte es el estudio del análisis formal aquí en un edificio que se estudia primero se estudia la planta vale aunque no te la pongan pues tú te tienes que saber cómo es la planta de ese edificio lo normal que te la pulsionan pero si no te la ponen también no tienes que saber y analizar la planta vale después tienes que analizar los soportes o los elementos sustentantes después tienes que seguir con el sistema de cubiertas o los elementos sustentados y así haces el análisis formal exclusivamente formal vale con mucho vocabulario técnico para esto es lo que estamos utilizando vale después el análisis iconográfico y simbólico que en arquitectura es muy complejo porque en una pintura o en una escultura estás contando el tema estás contando lo que significa ese tema pero en arquitectura esto cómo se hace pues en este caso tienes que hablar de uno la tipología arquitectónica que estás hablando si vamos a hablar del anfiteatro flabio pues tienes que hablar de la tipología de los anfiteatros vale para qué servían qué tipo de espectáculos acogían ese tipo de cuestiones y después en análisis iconológico que es el significado es qué significado tenía ese edificio para esa sociedad esa es la cuestión vale y con esto determinas esa parte y por último vamos a ver el análisis sociológico estilístico vale que esto es donde está el meollo de la cuestión porque porque aquí metes el contexto histórico del edificio es decir si estás hablando del anfiteatro flabio pues tienes que hablar de la época romana vale concretando después en el proceso de creación cómo se construye el edificio vale después las influencias y repercusiones si recibe influencias de que edificios si tiene que repercusiones tiene en otros edificios la vinculación artística es como la vinculación con otros edificios de la época y una breve conclusión para terminar vale entonces vamos a ver el ejemplo el mismo documento aquí vale eso sería lo puedes hacer más pequeño para que vea la gente vea que esto está metido los cuatro en unas 30 líneas vale normalmente cuando yo se lo presento mira yo se lo presentó así a ordenador y se lo presenta así a mano esto sería lo que ocuparía eso es lo que ocuparía bueno 6 casi 6 no pues son un 20 y pico vale vale normalmente ordenados a alguna más y esto es el vuelo chiquitito para que para que se amanece vale a mano vale para que vean cómo tienen que ocupar el espacio como tienen ellos que destacar el tema de las partes etcétera de acuerdo entonces acércate un segundo a la parte escrita a mano tengo que hacer esto así para que para que salga un momento muy bien entonces en la parte escrita de mano y eso que ahí estamos y yo uso un truquito vale por sobre todo porque están aprendiendo ellos entonces en en su lo que viene siendo su trabajo real vale hay algunas partes que no se incluyen aquí contarían como línea pero en la realidad no vamos a acercarnos un segundo a lo que es el detalle de la parte escrita porque el trabajo con la idea de las entradillas vale para decir estamos en diferentes partes no entonces ves que he estado trabajando la idea de identificación y descripción de la obra análisis formal vale luego eso no se pone esas son como muletas que ellos utilizan cuando están aprendiendo a hacerlo pero luego en el análisis real vale cuando se lo trabajan esas partes no salen eso es para ir cogiendo decir necesito cuatro partes una dos tres cuatro y después trabajo el tema de las entradillas es decir entradilla para la primera parte para la segunda parte para la tercera parte y para la última parte para que vaya memorizando vale con frases hechas vale construidas y eso da una idea de orden y te da una idea de cómo tienen ellos que presentar todo esto vale entonces si te parece vamos a poner la imagen del coliseo y voy a leer yo este ejemplo vale pues un segundito a ver la imagen del coliseo donde está vale la imagen del coliseo un segundito esta me la pasaste verdad exactamente vale pues un segundito a ver qué aquí estaba en la de la externa la exterior y después vemos la interior vale vamos a poner aquí coliseo para que la gente lo vea porque viéndolo tiene más sentido el comentario que tirando de memoria en cada uno vale pues un segundito que lo ponga vale vamos a ver y ahora yo haré lectura rápida de cómo se completaría esto vale de la mejor manera posible siempre les digo que él en este ejemplos que yo les pongo es el ideal al cual hay que llegar y que se aprende haciendo que no se aprende que al principio salen un poco churro y luego vamos cogiendo la forma y ya está efectivamente entonces a encuadrar esto segundito es que esto es todo técnica si mira tenemos el anfiteatro flavio o coliseo vale que es del siglo 1 después de cristo no es más pues yo lo que voy a ir diciendo aunque luego no aparezca en el texto yo voy diciendo las partes para que la gente lo tenga claro no vamos cambiando entonces entre uno y otro no entre el comentario y la imagen sí pero pero de momento no te preocupes por eso porque el comentario y lo leo yo es simplemente cambiar la imagen entonces el anfiteatro flavio coliseo siglo 1 después de cristo en la parte de identificación y descripción de la obra diríamos nos encontramos ante una vista del coliseo el anfiteatro romano más famoso de la época imperial siendo un recinto que acogió distintos espectáculos como luchas de gladiadores venaciones o luchas con animales y naumaquias o batallas navales simuladas fue construido a finales del siglo 1 después de cristo durante la dinastía flavio después pasaríamos al análisis formal comenzando por el análisis formal que esa sería la entradilla comentaremos que su planta es elíptica contando en su interior con dos partes ahí sí podemos poner el interior con dos partes que son la cavea para los espectadores y la arena para los espectáculos su alzado consiste en tres pisos de arcos flanqueados por columnas dóricas jónicas y corintias en este orden y un piso superior macizo decorado por pilastras se cerraba artificialmente gracias a una compleja carpa formada por 80 velas triangulares llamadas velario después pasamos al análisis iconográfico y simbólico pasando al análisis iconográfico y simbólico que sería nuestra entradilla señalaremos que el anfiteatro fue una tipología constructiva inventada por los romanos al unir los teatros sirviendo para albergar espectáculos públicos muy del agrado del pueblo romano dichos espectáculos eran financiados por el emperador o por patricios como manera de hacer propaganda política entreteniendo al pueblo de aquí viene la expresión pan en equipses pan y circo finalizamos con el análisis sociológico estilístico ahí la frase que utilizamos es finalizaremos con análisis sociológico estilístico y seguimos comentando que el coliseo fue el anfiteatro con mayor capacidad más de 50.000 espectadores pero cuyo nombre proviene de una escultura de tamaño colorsal del emperador nerón que estaba situada en su exterior fue inaugurado en el año 80 después de cristo por el emperador tito pero quedó abandonado tras la abolición de las luchas de gladiadores en el siglo cuarto después de cristo utilizándose como cantera durante siglos hoy es el símbolo de roma como icono turístico y eso sería nuestro comentario vale entonces yo cuando se lo doy en escrito utilizó diferentes códigos de colores como se está viendo para las entradillas que utilizó verde para el vocabulario específico que uso el rosa vale entonces para que ellos se den cuenta de dónde tienen que incidir y cómo les puede lucir eso sería el comentario de imagen vale ahora lo que vamos a hacer es pasar a la cómo se realiza una ficha de artista que es para que para ver cómo ellos trabajan las 10 líneas vale desde la ficha de artista tienen que trabajar lo siguiente tienen que trabajar también cuatro partes el contexto histórico del artístico ahí es el contexto histórico de la época del artista y el contexto artístico es el momento en el que está trabajando el artista vale eso es muy breve después características del estilo del autor ahí está contando pues las principales características que podrían definir el autor entre los demás vale después comentamos las obras fundamentales de este autor vale si podemos relacionarla por géneros mucho mejor y después una conclusión en la cual pues cerramos con una idea de por qué es importante este autor para la historia del arte vale y aquí he utilizado la he puesto escrita debajo la de jorkin sorolla vale pero también podemos ver la imagen yo creo que mejor desde la imagen de cómo trabajamos con las fichas porque las fichas son en realidad fichas vale y el tamaño es importante porque eso es lo que les va a ocupar realmente vale entonces aquí tenemos una imagen de sorolla vale ahora enseñaremos la el ejemplo resuelto de ficha para para que se vea como como tiene que ocupar y aquí os voy a leer la de sorolla no la de joaquín sorolla bastida pongo los años de nacimiento y muerte 1863 1923 y las 10 líneas son las siguientes joaquín sorolla fue un pintor valenciano en activo entre el último cuarto del siglo 19 y el primer cuarto del siglo 20 coincidiendo con los reinados de alfonso 12 y alfonso 13 artísticamente coincide temporalmente desde el impresionismo hasta el surrealismo pero no perteneció a ningún movimiento de vanguardias su estilo se caracteriza por su virtuosismo en el estudio del natural particularmente de la luz por eso se le asocia al luminismo tradicionalmente se le ha vinculado al impresionismo de forma errónea además de ser famoso por sus pinturas de pesca como la vuelta de la pesca de 1894 y sus escenas de playa como chicos de la en la playa de 1909 sorolla destacó mucho en géneros como el retrato como clotilde contraje gris de 1900 y el paisaje sombra del puente de alcántara toledo 1906 tuvo mucho éxito en vida ganando muchas medallas internacionales y exponiendo en parís y en nueva york eso sería una gente de las 132 fichas de artista porque siempre a lo mejor la duda de los alumnos no y las alumnas es cuando se tiene que enfrentar a algo tan memorístico sobre todo en cuestión de fechas y valdría por ejemplo si no se acuerdan del año en concreto poner el primer tercio segundo tercio y tercero sí 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 trabajamos con partes evidentemente esto es sería como lo ideal sabes partimos de lo ideal y después llegamos hasta donde podamos llegar evidentemente pero hay que hay que ponerlo pues cómo sería esto en plan ideal en las rubricas que han facilitado dicen algo al respecto de 50 más la fecha exacta o por ejemplo no si se pone primer tercio o primera mitad o lo que sea luce más luce más una fecha exacta que un primer tercio una segunda mitad pero lo que se valora realmente es que esté bien vale que no metas yo que sea sólo ya en el siglo 15 no esto para reducir un poco lo que comentamos antes de la ansiedad no de claro 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 no 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 yo desde el principio le digo que no pasa nada por no poner fechas concretas vale que esto no se lo sabe casi nadie donde trabaja con siglos con partes de siglos y ya está y no te no te comas la cabeza entonces vamos a ver lo que viene siendo la ficha el ejemplo de ficha de sorpresa para que vean cómo cómo tendría que quedar a la hora de escribirlo vale porque yo claro ese es el ejemplo no entonces si se reduce un poquito se ve entero vale pues cada una de las fichas está pues son fichas que son fáciles de encontrar están trabajando con ellos desde el principio ya tienen un taco bastante considerable a estas alturas porque tiene más de 90 entonces es eso no conseguir este efecto porque esto es lo que tiene que ocuparles en el examen o sea en el examen son tres de estos estos tres de estos es un folio entonces es importante también por por ese motivo no entonces si te parece vamos a hablar un poquito de estrategias para enfocar el examen si quieres podemos volver al modelo de examen de bau para hablar de eso vale voy a abrir aquí vale entonces sobre esta cuestión y basándome en mi experiencia tienen 90 minutos y tienen cuatro caras de folia de acuerdo entonces primero yo atacaría primero las preguntas de tres puntos y después me dejaría como orden de examen vale a la hora de la realización del examen para afinar las preguntas de dos puntos por lo tanto yo atacaría primero las preguntas de vocabulario y las preguntas de artistas vale antes que las preguntas de resolución de comentario de imagen y la pregunta de tema vale después entre si la gente está planteándose evidentemente yo mis exámenes les tengo que pedir de todo vale para que para que sepan hacer de todo el día del examen y que no les pillen y que tengan más oportunidades para hacer mejor su examen pero teniendo en cuenta que el examen de bau te deja elegir dos preguntas de dos puntos y dos preguntas de tres puntos ahí se da la posibilidad de que ellos puedan decir vale pues hago dos preguntas de artista o hago dos preguntas de vocabulario o dice o en las preguntas de dos puntos hago dos preguntas de comentario de imagen o hago dos preguntas de tema vale ya tenemos toda esa variabilidad a la hora de hacer el examen desde mi punto de vista personal creo que luce mucho más hacer las preguntas de las preguntas de tres puntos hacer las preguntas de artista vale sobre todo si tienes una carga de trabajo durante todo el curso que estás acostumbrado a hacer las fichas de artista y los estado estudiando el estado has estado repasando tal yo creo que es un buen camino porque porque hacer las preguntas de vocabulario en primer lugar tienes que tener un glosario y tienes que estar acostumbrado a definir y aparte la dificultad de las cinco líneas de definición implica que una definición es una línea no 5 vale entonces para que eso lo puedas rellenar te pueda lucir yo lo que siempre recomiendo es vale pues recoge si me quieres definir esquiaciato que lo estuvimos hablando antes vale que es una técnica escultórica que se inventa donate lo que está se llama aplastamiento no y estas son diferentes capas en el mismo plano para dar la sensación de perspectiva de espacialidad de profundidad pero tú estás haciendo en realidad un bajo relieve vale es una cosa muy loca entonces pues hablas de la técnica del esquiaciato que se inventa leonardo y dice perdón donate lo quería decir y donate lo lo inventa en el san jorge en 1417 vale pues pones ejemplos para que te luzca o sea no solamente estás definiendo lo que es el concepto que te piden sino que como bien se puede ver aquí y eso luce mucho vale para eso es porque claro en el corrector cuando cuando vea esa clase de detalles ya como que el examen no como que ya lo coges con otro con otro parecer verdad claro claro ahí es donde está es donde está el asunto para que tú definas algo de lo cual tengas un ejemplo preparado vale porque de esa manera lo sabes definir lo defines bien y además estás poniendo un ejemplo y eso te va a ayudar a que si no llegas a las cinco líneas porque es muy difícil por lo menos te lo puedan contar como bueno y te den tu medio punto por ahí vale o sea eso ya para para ver posibilidades porque tengo alumnado que me dice es que lo de los artistas yo no puedo con eso y lo entiendo lo entiendo pues define pero si define define bien o juega con las dos y después está si vamos a la primera parte bajamos un poquito la misma imagen está la lo que viene siendo el comentario de imagen y el tema para mí el tema yo nunca lo haría en eva o sea yo siempre haría dos comentarios de imagen por una simple razón para que un tema salga bien tienes que desarrollarlo por lo menos entre cara y media o dos caras para que un tema luzca para que esté bien hecho porque un tema en una cara es una porquería vale eso no luce entonces estás contando generalidades y eso no te va no te lo van a valorar entonces si ya hemos estado trabajando durante el curso haciendo comentarios de imagen de escultura de pintura de arquitectura si dominas el esquema de comentarios y sabes hacerlo bien si te caen obras que has trabajado en clase tal es mucho mejor hacer dos comentarios de imagen bajo mi punto de vista que meterte en un tema porque en un tema si lo haces algo la última pregunta para rascar algo de puntuación de ahí porque te estás quedando sin tiempo pero pero no es para dedicarle tiempo y no es para dedicarle espacio de examen eso es como lo veo yo el último recurso de no me acuerdo de estos autores pero del tema me lo miré hace poco y no me queda otra que hace el tema cuando cuando ya tú ya has hecho las dos preguntas de tres puntos y la otra pregunta de dos puntos ahí es cuando decides si haces el otro comentario de imagen o el tema vale pero con ese pero nunca es que está muy mal puesto también el orden porque te lo pone lo primero claro y por inercia puedes irte a hacer el tema y estás primero gastando mucho tiempo y segundo está gastando mucho espacio de papel entonces es la peor estrategia el tema lo último en caso de hacerlo eso es como yo lo veo sí sí claro desde el principio porque claro sí claro y puedes ocupar más de folio y medio se te va santa al cielo pierdes tiempo y luego cuando intentas hacer lo demás pues ya te has quedado sin espacios te has quedado sin tiempo ya empiezan los nervios y ahora pues claro cachones mala presentación el nivel de redacción de un tema es como estás pensando en grande se va más son cosas que no están contenidas acotadas entonces tienes esos problemas entonces para terminar lo que vamos a hablar es de libros de apoyo recomendados sobre todo para el tema de vocabulario vale para eso y para iconografía también vale estos serían los libros de apoyo vamos a poner un poco más pequeños entonces vamos a empezar en primer lugar por vocabulario vale estos son glosarios vale a ver normalmente el profesorado tiene sus propios los varios en pdf y lo solemos dar al alumnado pero también como material de apoyo pues está bien este léxico de arte vale de rosina lajo y jose sucorra porque viene con ilustraciones y el diccionario de términos de arte que es clásico también de patas y borras como obras de apoyo vale y después para iconografía estaría primero esta que está muy bien en cátedra de guía para identificar personajes de la mitología clásica vale están muy muy bien vale sobre todo para pintura y para escultura puede ayudar mucho y para iconografía cristiana que sería el último vale esta de la guía para identificar las escenas y personajes de la biblia vale pues estos dos son muy pequeños son bastante económicos y funcionan muy bien vale entonces yo eso lo recomiendo y después por último pues que siempre tengan pues sus láminas de arcos vamos a abrir el otro archivo para que para que vean los tipos de arcos vale tipos de arcos aquí esto claro que tenga aprender y esto es memoria visual pura y dura vale esto es para arquitectura claro porque no es lo mismo si tú dices no tiene un arco ya pero como es el arco sonar cocar paneles estilíneo es un tudor es un trilobulado polilobulado califal vale pues no es lo mismo que tú pongas un arco que tú identifiques qué tipo de arco concreto es vale o también hay otra de bóvedas y cúpulas vale y aquí las tenemos vale pues si tú sabes identificar de qué tipo de bóveda o cúpula estáis hablando vale que eso cuando estás viendo los temas como va asociado a estilos artísticos porque lo tienes que saber pero si tú visualmente en la cabeza la reconoces y sabes ponerlo en un examen pues eso también luce mucho claro entonces estas láminas pues son muy buena es muy bueno como y son fáciles de encontrar claro y estas no pueden faltar en cada clase que des porque tendrán que tener claro en el cuaderno de ellos impresas esto son como cosas que tienen que tener impresas y eso sería madre mía pues no es poca cosa bastante y oye pues para enfocar lo que es el examen sí que te puede dar cierta seguridad sobre todo a la hora de primero de poner cosas conceptos y contenidos que son los que los que se buscan los intentar ser un poco eficiente en eso y luego también controlar mucho el tiempo porque claro es que no se puede enrollar y en la trampa del tema que como me comentaba se lo ponen al principio y el orden no es como el más lógico no de hacer el examen pues también es muy a tomar en cuenta por esto no claro pero claro porque comentabas el tema de cuántos autores son 196 132 132 autores claro y entonces a lo mejor quizá los que nos estén viendo la pregunta es bueno y si no he empezado a hacer las fichas me daría tiempo a estas alturas de la lleno yo te voy a probar la tabularia si no tienes mira mi alumnado lleva unas 80 y pico fichas vale estaba en la progresión van adecuadamente si llevas pocas fichas ahora mismo yo que sé tipo 20 25 pues no llegas entonces es mejor enfocarse por vocabulario y a ver qué decir lleva los autores y tal pero pero tienes muchas posibilidades de que esa pregunta no no vaya a salir muy bien entonces sólo tengas que improvisar o no te pueda lucir a ver que luego pues hay que hay que estar ahí y hay que tomar decisiones pero pero sobre todo por ejemplo cosas que no recomendaría es evidentemente y esto sirve para las asesinaturas no te inventes nada no digas a ver si cuela porque no cuelan y en historia del arte no cuela nada porque es una burrada y lenguaje a ritmo en bando de tipo de gran artista no sé qué en plan laudatorio no sé que eso se interpreta como relleno claro no no y además que tú no eres subjetivo en esto tú no estás diciendo es que a mí me gusta mi granja pues muy bien felicidades entonces el asunto está en decir no me pongas frases de qué gran artista porque porque ya lo sabemos porque lo estamos haciendo porque perder espacio y tiempo claro y después una puntualización este año han entrado 23 mujeres artistas yo tengo el presentimiento de que como va a caer algo de eso porque es la novedad y porque yo se lo remarco mucho a mi alumnado yo estoy convencido de que mujeres artistas alguna va a caer seguro que les presten especial cariño por muchos motivos sí sí pero entre ellos porque porque es la novedad no pues eso sí que esto tenemos que poner con neones con flashes para que una cosita que te iba a decir porque luego hemos hablado mucho del examen y tal y sí que pues para terminar pues esta esta reunión entre entre todos los que nos están viendo y nosotros me gustaría quizás a lo mejor que transmitirás al alumnado no que nos estaba viendo porque hemos hablado mucho del examen del examen de eva o y antes pues de que al final la decisión es propia de cada uno pero todos todos estos alumnos y alumnas que están haciendo la historia del arte y que a lo mejor no se van a presentar a eva o no o que o que tienen interés en esto pues no sé algo algo bonito no de aprender historia del arte porque sólo hay una asignatura y no sé como una rúbrica final de cuál sería tu impresión tu percepción o algo que les quisieras transmitir a al alumnado que nos estaba viendo no de por qué historia del arte pues mola tanto al final pues yo lo que siempre digo es que la historia del arte lo que te está hablando en realidad es de cómo ha cambiado la manera de pensar de las sociedades o sea independientemente de que te guste o que no te guste o que te llame la atención que eso en realidad es secundario vale la apreciación estética personal eso no es lo importante lo importante lo interesante es decir oye esto está definiendo un periodo histórico la gente hacía estas obras de esta manera porque pensaba de una manera determinada entonces si somos capaces esto es como una lectura también filosófica no si eres capaz de entender la mentalidad que llevó a esa persona oa ese grupo de personas a realizar esas obras de arte que tenían una utilidad para esa sociedad de en realidad vas a entender muchísimo más del arte y vas a entender mucho más de las sociedades que produjeron esas obras entonces ahí es donde yo yo me quedo siempre donde donde realmente es lo bonito del arte más allá de lo que te guste más te guste menos porque luego cada uno tenemos nuestras nuestras preferencias y si eres un alumno o alumna de historia del arte lo que te diría también es que el arte se aprende viendo arte en directo y leyendo sobre arte o sea me parece básico entonces no te quedes en la imagen que te proyectan en clase no te quedes en la imagen reproducida en el libro vete a los sitios experiméntalo vívelo en directo porque porque luego te piensas los tamaños nunca son los que te piensas la sensación nunca aunque las reproducciones de fotografía cada vez son mejores nunca son capaces de captar lo que es la obra en sí entonces como la experiencia directa y como leer sobre arte para pensar sobre arte para hacer la mirada que en realidad es lo que estamos trabajando y sobre todo sin prejuicios vale y ahí es donde se aprende más y donde se disfruta de esto más efectivamente bueno y haciendo un pequeño inciso para aquellos alumnos y alumnas que les haya gustado la asignatura pues como no recomendarles para este verano las dos lecturas necesarias del barroquista claro sí por supuesto cuando hayan terminado historia del arte si quieren si se han quedado con el gusanito vale pues que lea los dos libros del barroquista vale que es otra historia del arte y otra historia de la arquitectura especialmente interesante otra historia de la arquitectura porque sabemos menos de arquitectura que de arte en general efectivamente bueno pues sin más agradecerte manuel pues todos los consejos y sobre todo la recomendación y si guía que nos has ofrecido hoy y bueno pues que esperemos poder repetir esto próximamente con otras cositas en aula pública este proyecto que tenemos aquí el pequeñito comedido pero qué bueno que oye que estás haciendo también una gran labor en nuestro blog ya por así un poco dar aviso no de todo lo que estás poniendo sobre novela gráfica que está muy interesante y que oye que desde aquí animamos a los que nos estén viendo pues que se metan en la web y que y que te lea mucho muy bien que se pasen y que lo vean muy bien pues nada ya despedimos y esperamos pues veros en en una próxima entrega con más cosas interesantes y bueno pues aquí en compañía en aula pública muchas gracias por habernos visto venga hasta luego hasta la próxima